Anoche, YPF aumentó únicamente la Nasta Super en 20 centavos, llevándola en este caso a 8,49 centavos prácticamente por litro. Aún con este aumento, cabe destacar que sigue siendo todavía el combustible más barato, comparado con las otras marcas, algunas de las cuales ya han superado los 9 pesos en lo que respecta a la Nasta Super. ¿Por qué se produjo este aumento? La empresa no ha informado a qué se debe, pero bueno, es de suponer como viene siguiendo ya un sendero de precios durante todo este año, que es una recomposición del precio del producto en función de los valores reales y teniendo en cuenta la inflación que hay en el país. O sea, aumentan todas las otras cosas. El combustible viene de un periodo que estuvo rezagado durante mucho tiempo y ahora llama un poco la atención, digamos, esta secuencia de aumentos, pero la realidad es que se viene adecuando, ¿no es cierto?, a los valores de todos los productos en general. Esto se produjo antes del fin de semana largo, ¿no? ¿Cómo estará el abastecimiento en el caso del combustible en el fin de semana? Bueno, tanto YPF como las otras marcas han tomado recaudos para que efectivamente nos falte combustible, por suerte ya hace bastante tiempo que no estamos teniendo problemas de abastecimiento, ¿no es cierto?, y en este caso, concretamente, respecto al YPF le puedo decir que ha reforzado bastante la entrega del producto para este fin de semana largo. ¿No habrá desabastecimiento? No, 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 no va a haber desabastecimiento, todas las estaciones están bien abastecidas en este momento, así que no creo que haya ningún problema.